Mariano, es que ¿qué te pasa? ¿Cuál es el problema? No entiendo. Hey. Mariano, ¿cuál es el problema? Sigo sin saberle muy bien a la configuración de la cámara. ¿Sabes lo que no me gusta? No sé qué es. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Y, oigan, ¿no les ha pasado que a veces vean un look? No, no es cierto, un look. Una sombra que dicen de que, ay, estaría súper padre tener esto como delineador, pero delineador, delineador, ¿no? Así como que la sombrita aplicada como en chiquito, no sé si me explico la diferencia. El punto es de que últimamente he estado así como que me gustan los delineados de color y he estado como, mmm, se vería padre este, se vería padre el otro, pero no tengo muchos delineadores de color. Entonces, me puse anoche a ver en YouTube, porque pues en YouTube encuentras todo, cómo hacer delineador con sombra. However, la mayoría de los videos son o con polvo, así sombra en polvito, pigmentos, o rascan la sombra, cosa que no tengo pigmentos y no quiero rascar mis sombras. No quiero hacer. Y a lo mejor no ocupas mucho porque se diluye lo que tú quieras, pero no quiero echar a perder una sombra para hacer un delineado. Entonces, una muchacha, o sea, en uno de los videos que vi, porque vi como cinco o seis ayer, una de las chavas dijo que podías nada más dipear tu brochita y que eso lo iba a hacer y da, da, da. Entonces, voy a intentar hacerlo. Voy a intentar hoy hacer un delineado con sombra sin rascarla y a ver si no se echa a perder o algo así. Voy a usar una paletita de sombras que no vaya a extrañar tanto, una sombra que no vaya a extrañar tanto si se echa a perder. Por ejemplo, de la paletita Remember Me, de Amor Oz, hay un color, por ejemplo, este que se llama Amused, que es un verdecito como menta muy bonito y no tengo un delineador menta muy bonito como este. Entonces, ¿qué pasa si un día quiero un delineador menta muy bonito como este? En teoría, se supone que en los videos que vi, puedes hacer el delineador con agua o con fijador de maquillaje. Yo lo voy a hacer directo con fijador de maquillaje porque siento que con agua pues se diluye todo y como que a lo mejor la consistencia no está tan padre, se puede como correr más fácil. Y pues un fijador de maquillaje como quiera tiene glicerina y tiene otros componentes que hace como que todo esté ahí. Si para eso es, para que todo se quede ahí. Entonces, voy a tratarlo de hacer con esto. Obviamente también se puede poner, te pones que corrector y luego sellas, pero quiero que sea algo como líquido o algo que pueda aplicar nada más así. Es la idea, hacer un delineador. Voy a tomar de una cajita de pestañas, voy a tomar la tapita y aquí vamos a hacer todo el changarrito. Voy a tomar esta brochita angular que también es de Amor Us, es la brochita 920. Oigan, ven, algo está raro con la cámara y no sé qué es. ¿Por qué estás enfocando atrás? Enfócame a mí. Hoy es un día de esos. Entonces, sorry por la calidad si está medio rara y porque no les puedo enseñar la brochita. Entonces, lo que vamos a hacer primero, como no quiero rascar mi sombra, o sea, no quiero hacer polvito y no quiero echar a perder. O sea, a lo mejor una sombra o algo. Y sé que muchas de ustedes tampoco quieren hacer. Entonces, lo que voy a hacer es que en la tapita esta de las pestañas, ya la limpie por si tenía de qué pegamento o lo que fueran. Voy a rociar un poquito de fijador de maquillaje. Decían que entre dos y tres pumps. Entonces, voy a hacer dos. Y ya si me falta, pues agrego otra. Entonces, ahí va. Ahí tenemos ya agüita. Y lo que se supone que hacemos es que limpiemos la brochita aquí. Y luego en la paletita. Lo voy a hacer como en una esquinita por si pasa algo raro. No, todo está bien, todo está bien. Creo que le piqué muy fuerte. A ver si enfoca este mugrero. Si se alcanza a ver o no. Hay una mera, mera esquinita. Como que le piqué muy fuerte y le hice un húmito. O un surco. O sea, pues sí se ve, pero... Vamos a hacer otro intento. Porque sí se ve ahí que tengo algo, pero no. Está como un delineador. ¿Y qué queremos? Delineador. Ok, tengo algo que enseñarles. Igual se le hizo un surco, igual. Cosa que no quería que pasara como quiera pasó. No sé si sea por la sombra en especial. Entonces voy a cambiar de paleta. Voy a agarrar la Morphe 39 Other to Create. Y voy a tomar este como Fuchsia. Ok, va a ser lo mismo. Voy a limpiar la brochita aquí. Como que en el agüita, en lo que quede. Y luego voy a tomar como de una esquinita un poco el producto. Andale. Y me está enfocada, ¿verdad? Gracias. Gracias, cámara. Gracias el día de hoy por este video tan precioso. Ok. Este sí me gustó. Este no es que no haya funcionado. Porque pues ahí está, ¿verdad? Pero siento que, no sé, la fórmula de las obras obviamente son diferentes. Son diferentes gamas y todo. Me gustó más este, como funcionó este, que este. Entonces, quiero quitarme este delineado y hacer otro intento, pero con una sombra metálica. Igual voy a tomar otra de Morphe para como seguir más o menos con la calidad y a ver si funciona o solo son con mates o qué onda. Entonces voy a quitar este de aquí. Miren, fue esta de aquí y le puse en la esquinita de aquí abajo la brochita y no pasó nada. Bueno, vamos a hacer con esta misma paleta, este de abajo. Este color a mí me encanta. Es como un duochrome entre verde, azuloso y café. Y me gusta mucho, la verdad, pero no hay yo con qué ponérmelo la mayoría de las veces. Entonces, supongamos que lo quiero usar y no me quiero hacer como un look con esta sombra completamente, pues me puedo poner un delineado de este color. Entonces, a ver, vea. A ver, vea. Aparte, ¿saben qué? Ya podemos hacer delineados tu ocho. Oigan, oye. A pesar de mis inconvenientes con la luz de la cámara, que a lo mejor soy yo nada más, a lo mejor soy yo que ando medio rara de la vista y todo se ve bien. No sé, ya nos vamos a dar cuenta en la edición. Pero hoy es de uno de esos videos donde experimento cosas y que digo, de qué no va a salir, de qué... X, funciona. Estos son los videos como que trending del internet que sí me gusta hacer. Cosas que sí me van a salir, no los challenge de como las pecas, así que quede top. Estoy de acuerdo que existen como aceititos especiales, como el de el... creo que se llama Duraline o algo de Inglot, que es especial para hacer como polvos, los conviertes en como algo más suave, delineador, crema o lo que sea. Hay cositas especiales, pero ¿qué pasa si no tengo esos cositas especiales? No los quiero comprar o, no sé, se me olvidó y quiero hacerme un delineado rosa. Y no tengo mi delineado rosa ni labiales o yo qué sé. Y a ver... Fijador de maquillaje, una brochita angular, una brochita de puntita fina para hacer delineados. Sombra. Le puedes dar un... A tu delineado, que no sea el delineado normal negro que siempre nos hacemos todas. Puede ser algo bien diferente. Realmente, realmente pensaba que no iba a funcionar, pensaba que iba a ser un fail total. La verdad, medio me cambió el mood. O sea, estaba algo molesta porque la luz, algo de la cámara, la configuración está mal, no sé qué es. Le moví sin querer, yo creo. Pero ya. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que sea algo que puedan aplicar en sus maquillajes o con clientas o como sea. Para practicar, hacerse delineado de color. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!